Hay muchos síndromes y bueno, es importante no tener miedo, por eso el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Obvio que no hay que concientizar un solo día, sino todos los días del año, todo lo que es discapacidad, siempre estamos buscando apoyos y concientizar. Pero bueno, en esta ocasión el 2 de abril es nuestro día. Entonces bueno, estamos invitando a distintas actividades que se van a ir realizando a nivel país y a nivel mundial. Es como que todos en el mundo aunamos esfuerzos para que el 2 de abril brille y la gente se pregunte qué es el autismo y bueno, y vayan teniendo más herramientas para irse familiarizando con esta discapacidad. El autismo es un trastorno del desarrollo, es una discapacidad intelectual que surge, se diagnostica en los primeros años de vida. Una persona con autismo ya nace con autismo, pero hasta el día de hoy no se puede diagnosticar ni en el embarazo ni en el nacimiento, sino cuando el niño se va desarrollando, cuando el bebé va creciendo, en estos primeros años es que se puede hacer el diagnóstico. Contamos con 24 alumnos. Como conversábamos hace un ratito, tenemos más varones que niñas, porque bueno, el autismo se presenta más. Cada 4 varones, una niña. Es importante que la sociedad no tenga miedo, que se acerque a estos chicos o a personas con otros trastornos también. ¿Por qué? Porque bueno, hay una discapacidad por medio, pero eso no implica que no pueda insertarse en la sociedad. Tal vez necesiten más apoyo, más herramientas, más paciencia, pero todos pueden, a sus tiempos. Todos tenemos diferentes tiempos para aprender las cosas. Ellos también, sus tiempos son más lentos, pero la capacidad está. ¡Gracias!